¡Mamales! ¡Ya estamos por aquí! Lunes del Emperador de las Mejoritas Hoy a Spor nos ha metido el PIDO85 que suele venir con un olaculo apestoso Que sale por 23.000 monedas, bueno, 23k, pero porque pide IF Y luego ha vuelto el PIDO82 Bien, este PIDO82 mola, primero porque estaba cheto Yo siempre diré que el PIDO81 está infravalorado, está muy pepino Lo que pasa que el PIDO81, niño, los requisitos Esa carta extra, oro único, se estaba notando, ¿verdad? Que sí, sí, estás viendo el vídeo y diciendo, oye, pues sí, a mí me pasaba igual que me quede sin oro únicos Bueno, pues aquí nos piden uno menos y hacedme caso que se nota un montón Es verdad que es de tres opciones, pero es 82 o más Nos piden dos únicos y seis comunes Luego además se ha renovado el 10x84 ese que vamos a abrirlo Y haremos bastante green de ASO ¿Cuántas mejoritas? Pues ya que sé, unos 200 picardetes o algo así Metemos un poquito de texto al PIDO85 con Carlos Baute Que latinazo, eh, que latinazo No sé qué es, vale, Pipe Vale, pues nada, lo abre Cobel Es verdad que ahora mismo, eh, lo bueno es que casi cualquier Pic sobre lo que tú quieras Pues es esto que voy a decir Que te entre alguna carta y pepina Ah, el último, que sí, que sí Por cierto, va a salir Ronaldinho, buena media Buena media Eh, el que no va a salir aún no es Mbappé ¿Estará aquí? No, no está, no está Bueno, pues cogemos a Frankowski Ya tenemos aquí el nuevo EF-C24 Y como seguro quieres tener millones y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres no sale nada Porque no sale nada Te dejo en la descripción la mejor y más fiable web para comprar y vender monedas Te mete las monedas automáticamente y también las puedes vender Y no olvides, no olvides Tu código de confianza Código Lambert para unas monedacas tremebundas Bueno, chavales, vamos a ir con los 10x84 diarios Suelen ser de cositas, ¿eh? ¿Esto es un icono? ¿Francés? Ah, no No es un icono ¿Esto qué es? Carchawi Ah, sí, es un icono ¡Oh! Bien, los 10x84 Siempre confié Siempre confié Bien la cuenta, ¿eh? Siempre, siempre creciendo Con ese Giveri Perfecto Vale Y lo demás para grindear Bueno, chavales Después de mi Giveri Después de mi Giveri Vamos con otro Eh... ¿Esto qué es tú? Eh... Sí, es un Marquinhos Pero que Marquinhos, ¿qué? Ah, el otro es un... Nada, nada Un olor a culo Vale, es que lo que pasa es que es eso Que estoy petado de medias Y ahora tengo que... Eh... Meter todo esto ¡Venga, chavales! Vamos con el último 10x84 Hombre, después de un Giveri E intuyo ¡Uy, que olor a culo! Intuyo que... Que, hombre, pasaremos un poco de crisis ¿No? Esto sí que es un... No No Sí Sí, 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 sí Es un futis ¿Quién es este? Solskjaer Buena media Buena media Eh... Vale Solskjaer Renardo Bueno No está mal Hombre, con ese Giveri Me doy con un canto a los dientes Bueno, tíos Vamos a ir empezando ya con las tanditas de picardetes En esta cuenta hay 13 Ahora en la mía haremos Vamos a Tuti Veremos Siempre digo lo mismo No es por ser brasas Es al principio Son las 7 Aún Eh... Pues normalmente no están tan chetados Al principio, ¿no? Ya sabéis Las tanditas por la noche antes de dormir Son riquísimas, riquísimas, riquísimas Antes de ir a dormir ¿Vale? Eh... Y sobre todo el tema un poco de esto Es que yo veo que nos estamos reventando Por lo menos los grinderos, ¿eh? Los grinderos nos estamos reventando a medias Que tampoco me queda a mí muy claro a dónde meterlas, tío Porque es que, eh... No sé Ya me he hecho los SBCs que quería hacerme Porque me un riquelme de 800.000 monedas Pues no lo acabo de ver, ¿no? Eh... Pero que me metan ahí, yo qué sé Un... Un chua meni de 4 kilos, tú Que me metan ahí, yo qué sé Un pepinardo, ¿sabes? Un cruif Grids of Gain de 6 millones Bueno, 6 a lo mejor es columpiarse Pero yo qué sé Dame ahí algún SBC carísimo Es que si no No sé, ¿no? Vale Bueno, a ver, como veis Eh... Bueno, 85, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 Pues más de la mitad son caminantes, tío Más de la mitad son caminantes Riquísimo, riquísimo No, es que como os digo El grindero yo con esto sí que A priori veremos Pero esto tiene que ser Bueno, es que son dos caminantes, tú No, 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 no ¿Pero cuántos caminantes hemos sacado? No, 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 no Venga, chavales Vamos ya con el gris de aso impresionante Tengo aquí unos cuantos sobres Ya tenemos todo preparado Me ha salido, como habéis visto, Ribery A mí sí y a ti, ¿no? Eh... Así que... Pues un poco lo que me falta Yo diría que es... Eh... Neymar y Grimaldo, ¿no? Puesto que lo demás, yo qué sé Ya me he hecho a Love to Chick ese Le subiremos review, supongo A modo de sor Rápido y fresca Pero... Pero eso, ¿no? Yo creo que... Hasta ahí, ¿no? No sé Vale A ver, primer picardete A ver si viene fresco ¿Viene fresco? No No Olor a culo Apestoso Eh... Ah, no, es verdad Putellas no me ha salido Es verdad Alexia no me ha salido Bueno, pues será la única Así que me falte El rollo de los pepinos, ¿no? Pero... Tampoco me... No, no sé Vale, acabáis ahí Ribery Pero yo qué sé Claro, Ribery hay que ponerlo, ¿no? Claro, hay que poner a Ribery Pero ¿a quién quito, tú? ¿A quién quito para poner a Ribery, tío? A ver, habrá que ver también Esta semana con las tácticas Tremebundas Eh... Qué formación me mola más, ¿no? Pues si juegas con extremos O tal, pero... Eh... Pero... ¿Dónde está Ribery? No, 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 no ¿Dónde está Ribery? Aquí Este Ribery que tiene DC Por el gordo Ribery... No, pero es que el gordo Da más picor, ¿no? ¿Por Cacá? Yo qué sé, tío No sé ¿A quién quito? Porque, hombre El museal este está tocheto Cacá, mola Ah, sí Ponemos acá el delantero, ¿no? Sí Yo diría que sí Vale Bueno Vamos a poner estos picardetes Ah, no, empieza a estar repetido Vale Eh... Bueno, pues vamos a ir completando SBCs de estos Ya siempre os digo Ya sabéis, tíos En el ciclo Hay que poner esto, ¿vale? Hay que poner los... Eh... Los Pix Dave Porque si no Olor a culo Bien Claro, Alexia, sí Tíos, ¿no sois? ¿No pensáis como yo Que al juego le faltan MCDs? Tío, el rollo de estos Que tengan alto en defensa Eh... Alto en defensa Y medio en ataque O algo así Que por cierto, tío Es el año que viene Eso arroz, ¿eh? Eh... Ya lo comenté en el vídeo Han quitado lo de alto Bueno, los War Rakes Y un montón de cosas Bueno, el año que viene El rey da hasta Ticorras, ¿eh? ¿Cómo va a estar? Rise es bueno de MCDs Ya, pero no No es una carta ultra top ¿No? Eh... No me parece una carta ultra top Que no está mal, ¿no? Buena media Buena media, Rubén Díaz ¿Dónde está Mirimar? Hombre, en estos picks Oye, buena media, ¿eh? Perfecto Eh... Bueno, vamos a meterlo aquí Ahí estamos Va un poco petado esto, ¿eh? Falta un Tonali por apostar Sí, apostaría que Tonali Eh... Apostaría que Tonali es factible ¿Verdad que sí? Vale Eh... Vamos a abrir esto Se descartan A mí dentro de mi pobreza Me va bien Chave Alonso Sí, 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 sí Para los vagabundos Eh... Chave Alonso no está mal, ¿eh? Bueno, ayer subí vídeo Abriendo los iconardos Eh... Y en algunos salió Chave Alonso No está mal, ¿eh? Chave Alonso Chuamen y Evo Ya, encima ese Chuamen y Evo Se le puede... Oye, no me sale Ninguno de promo A ese Chuamen y Evo, tío Se le puede meter Eh... En una... Ah, o sea, me refiero Al Chuamen y SBC Se le puede meter una Evo, ¿no? Con el grindeo Sí, 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 sí Es 100% eso, es verdad, ¿eh? Que con el grindeo Se ganan monedas Porque se pueden hacer Muchos... Eh... Muchos picks de EVE Y ahí lo descartas Y, hombre, pues Malo es que de vez en cuando No caiga un algo, ¿no? Es verdad, ¿eh? A mí me pasó, tío El otro día me puse a hacer Un ratito de grindeaso Eh... Bueno, mirad Tengo 2,3 millones casi ¿Vale? Ah, bueno 2,225 Algo así Eh... Y... Y me pasó Que me puse a grindear Un buen rato Y de repente Tenía 2,1 millones O 2,2 millones y pico Y digo Madre mía Y esto, niño ¿De dónde ha salido? Eh, todo no le han sacado Ni una carta, ¿no? Ya, pero yo creo que es Por la política, ¿no? Bueno, por la política Al ser presidente de la fracción Y estar ahí en fights Y cosas raras Eh... ¿Puede ser por eso? O me lo estoy inventando Ya sabéis que me lo invento todo No capto nada ¡No! Lo metí en 87 En intercambio 86 Ya no vale la pena El sobre de 6,50 Con esos precios de las cartas No No Hombre, no sé que te apetezca Y te haga ilusión ¿Sabes? Si te apetece y te hace ilusión Bueno Por cierto, esta semana Hay equipo 2 de los futis, ¿no? Oye, ¿y luego? Creo que me acuerdo, tú No me acuerdo qué hay después de esto También hay un Rodri de 97 Para MCD Eh... Ah, es verdad Es verdad Yo estaba pensando en Rodri No en Rise Ya, tío Pero son SBCs homeless Al final O sea, no estamos hablando De cartas de muchos millones Sí, sí Todos los que queráis Eh... Pasarme picks Lo abro, ¿eh? No, no hay problema Ahora mismo estoy haciendo Un poquito de green de ASO Viendo qué cositas hay Y demás Ojo, ¿eh? Olor a culo Estos últimos picks Vale, perfecto Otra Jordi Calva ¿Por qué no paráis a irme Jordi Calva? Buena media No me quejaré De Jordi Calva Al final también es verdad Que con un 89 de estos Ya te haces bastantes picks, ¿eh? Vale Sí, sí Haced todos los que queráis ¿Vale? Vale Metemos esto por aquí Esto se descarta Yo creo que ya voy notando En mi stock En mi stock Digo yo En mi stock De oros únicos Eh... Que piden uno menos, ¿eh? Sí, 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 sí Vale Magri No, no, no Por cierto Poco se está hablando Que este... Este viernes Empiezan los Juegos Olímpicos, ¿no? Dios mío Qué maravilla, ¿eh? Todo el día Viendo movidas ahí Todo el día Viendo movidas ¿Qué es lo que más os mola? La piscis, ¿no? Bueno Es que el atletismo no está mal Pero la piscis mola, ¿eh? Que vale esto Con 140k No, sí Y mira lo que vale Schneider Que costaba hace dos días 700.000 Ha bajado a Schneider En una hora Si hay 100.000 monedas Madre mía, ¿eh? Los futis suele haber Tres o cuatro equipos Ah, vale Sí, es verdad Se me había olvidado Es que pensé que había dos Este año solo Pues es este viernes, ¿no? Los Juegos Olímpicos ¿El esgrima Paralímpico? No sé yo, ¿eh? El breakdance Es verdad, ¿no? Es verdad Es verdad Que no hay breakdance ¿No? Madre mía, tío Pero no hay fútbol sala, ¿no? Es un poco eso Movida, ¿no? Que hay breakdance Pero no hay fútbol sala, tío Sí, pero anda que nos mola eso De cuñadear Y ver ahí Deportes que no captas Absolutamente nada Y dar tu opinión ¿Sabes? Pero por el amor de Dios En el water polo ¿Cómo ha hecho ese pase? No te entera ni de las normas Y estás ahí opinando A tú y todo el rato Lo que nos gusta a nosotros ¿Vale? 89 por aquí 2 de 87 Llevamos años intentando Que el fútbol Ya, claro Es que yo no entiendo Que el fútbol sala No sea olímpico Y lo sea el breakdance, tío Bueno, a lo mejor también Es que en España Se juega mucho fútbol sala Y en otro sitio No le importa a nadie El curling Sí, 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 sí ¿Quién no ha visto curling Un día, tíos? A las Yo qué sé Volviendo de fiesta O algo así A las 5 de la mañana O los dardos, ¿eh? En Eurosport O el billar ¿Cómo se llama el billar, tío? ¿Cómo se llama el escocese Que está siempre el billar? Osuli Osuli Van Anda que me ha visto Yo me ha visto eso, tío De volver de fiesta ahí Todo ciego Y estar ahí viendo A Osuli Van En el billar Anda, Osuli, ¿eh? Vale Se está petando esto un poco ¿Cómo que 6? Hay 200 aquí Vale Luego es verdad que el atletismo No está mal Pero Mola, mola Pero es que la piscis Dura un montón, ¿no? A mí me da la impresión De que En la mitad de los días Tú En todos los Juegos Olímpicos Hay piscis ¿No? Esto le de la piscis ahí ¿Ha pasado? Vale Eh 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 Dos minutos Messi Zidane y Ronaldinho ¿Pero qué Messi? ¿Hay un Messi por ahí? ¿Evoluciona Messi O es escombro? Pero es que no No entiendo Porque te da No entiendo lo que pone ahí No capto nada De lo que has puesto ahí Vale Shalano Haller Bien Mi primera impresión De estos picardetes Muy bien Creo que quizá En los de 81 Puede ser Que constantemente Saliese más Pero claro Costaba más Así que a lo mejor Lo tomaba por lo servido Ah Que te ha salido Messi radiactivo Que si Se puede evolucionar A Messi radiactivo No sabía Yo lo tengo repetido A este Pulisic Tío Repetido Pulisic Repetido Pues Creo que no hay nada Aquí donde meter a Pulisic ¿No? Porque ya me he hecho A este tío Riquelme lo voy a hacer Vitinha Nada Ya me he hecho Todos los mojones Tío Y Rodri son Cuatro plantillas Rubén Vargas Bueno Buena media ¿Qué piden por este Rubén Vargas? Lo hacemos así En un segundito Esto está petadísimo Sí, 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 sí Medio 84 Me he hecho Todos los SBCs tú Al final Esto es grindeo puro Esto es muy importante Porque en algún momento Dentro de poco Meterá un SBC tremendo Y la gente dirá Es que es una vergüenza Que no me lo puedo hacer Claro Es que durante estas semanas Tío Tienes que estar haciendo Grindeaso Grindeaso Es lo que Pues eso Es lo que estamos haciendo Y además ¿Qué está haciendo? Y además Completar Completar Todas estas cartas Que son baratísimas Y son medias gigantescas Y luego Cuando nos metan ahí Pues eso El gaucho SBC Pues lo puedes hacer Pero volando ¿Sabes? Se queda con 84 de ritmo En septiembre A ver, en septiembre Aún no En septiembre Oye, tíos Tengo mucho hype Ayer me vi un vídeo Del DJ Que pone Os enseño FC25 Que de mentiras Está hablando ahí El DJ Y no enseña Pero es verdad Que cuenta cositas Es verdad Que cuenta cositas Pero es que tengo un hype Tengo un hype ¿No os pasa a vosotros, tío? ¿Sabéis una cosa que creo? Creo que este año Bueno, a ver No es gracias a Sports Es gracias a Paleta El juego ha envejecido mejor ¿Verdad? El juego Como que está durando más Es por el grindyaso Que otros años, tío Me da esa impresión ¿Sabéis? Sí, haremos un montón de gente Aquí en el directazo Los vídeos se ven bien Aparte por la tremenda calidad Que yo le imprimo También es porque Yo creo que la gente Yo creo que la gente Le está molando Este año más El fin del juego Por el grindeo Seamos sinceros Porque no creo que sea Por el gameplay El nuevo parche El nuevo parche va volando ¿Verdad? Pero yo creo que el juego Está acabando bien Y eso da hype ¿Verdad? Overdoor Footy Cuando meto una vez 1,2 millones Con todas las medias Que tengo va el tirón Yo creo Sin exagerar Yo creo Os lo voy a enseñar Un momento Me meto aquí Os lo enseño Mirad Mayor a menor Bueno, quitando las cartas Con las que estoy jugando El titular Dios, de verdad Mira, 99 Me da igual darlo Ya sabéis Estoy medio loco Y doy a Enzo Me da igual O a Pedri Me da igual ¿Vale? O a Jonathan Mirad Estos son 98 Yo no sé De cuánto De qué valor De mercado Me puedo hacer Un SBC Estos son 97 Yo Estos son 95 95 Y más Y yo Hasta aquí Vamos a poner Aquí están los 88 Bueno, 87 Bueno, pero 86 Yo te digo Que me puedo hacer Un SBC De muchísimos millones De monedas No de dos ¿No crees? ¿No? Pero ¿De cuánto? Estamos diciendo Sí, sí, sí Aquí haciendo El ya dos De las mejoritas Presumiendo aquí Empezar a meter Los típicos De los típicos Ney en SBC O Gulli De 99 No, Gulli no Que lo tengo yo Gulli no Que lo tengo yo Y tú no ¡Ah, Futis! ¡Ay! Un Neymar Un Neymar El Calulu este Me ha salido 30 veces Niño Eh... Pero 30 No es malo, eh Me enfrenté Contra un tío Que lo llevaba Y vamos Estaba yo Me tenía harto Me tenía harto Con el Calulu este Vale Pues Nada Yo creo que esto Ya me dio 95 Ya para intercambio Esta me dio 95 Ya para intercambio Poca vergüenza ¿Qué voy a hacer? Ya me he hecho Todos los SBCs baratitos Es uno de los mejores Finales de juego De los últimos años Yo diría Que es el mejor Un bistec Yo también lo creo, eh Y mucha gente lo cree Que van a meter Algún bistec Pero también es verdad Que si los futis duran Un mes Porque, hombre Tampoco creo que Se pongan ahí Ahora de inventing Con nuevas promos, ¿no? Eh... Si los futis duran Un mes y tal Pues a lo mejor En una promo Te meten uno de estos Sí Sí, sí que lo veo Sí, 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 sí Bistec tiene toda la pinta Sí Pues se hará ese bistec, eh Homie Madre mía Lo que tardé En tener a mi bistec Hasta que En una Evo Lo pude meter y tal Quítame de la ecuación A paleta Y decir si era mejor No, no Es verdad Eso es verdad Pero está en la ecuación ¿No? Está en la ecuación Oye, una pregunta Eh... Paletas argentino ¿Verdad? Eh... ¿Vosotros creéis que en Canadá Yo creo que no hay discusión de esto, eh? Eh... En la toma de decisión de EA Sports ¿Está Paletools? O sea, ¿ha llegado hasta tal punto Que en la toma de decisión de su modelo de mercado Está esto? Yo creo que sí Lo digo muy en serio Yo digo que creo que sí O sea, que son conscientes de que esto ha cambiado Para ellos de locos, eh Bueno, han metido para el siguiente juego Lo de guardar cartas Que yo creo que eso va a hacer que en algunos aspectos a lo mejor Bueno, no, no lo sé No, no Bueno, a lo mejor para algunos Picardet O Intercambio No lo sé Eh... A lo mejor ayuda para el SoftBank, ¿no? Lo de tener el almacén de duplicados Porque, hombre, lo metes directamente O sea El almacén de duplicados no es que simplemente lo tengas ahí Es que por lo visto Si tú te metes en un SBC, en FC25 Eh... Yo que sé Yo que sé Aquí Bueno, no sé El que sea, ¿no? Aquí una de las opciones es ver almacén de duplicados O usar esas cartas, ¿sabes? Todo se puede hacer Si EA no hubiera querido Paletools Podría haberlo capado Bueno, no te creas tú que es tan fácil de caparlo, eh No te creas tú Hombre, se lo pueden poner las cosas complicadas Y tal Pero mientras tenga tiempo Al final son... No te está editando tampoco nada de esto, ¿sabes? ¿Alguien se acuerda desde el año pasado hubo SoftBank? Yo es que soy grindero desde este año, ¿eh? Uh... Qué olor a culo esta tandita, ¿no? Qué peste, qué peste Eh... Soy desde este año No me acuerdo desde el año pasado había muchos SoftBank Saguafutis Sí, eso también lo he leído Eso también lo he leído que saldrá Bonito, no he probado a la... Todavía no he probado a la... A la que salió ayer, tíos Ha habido SoftBank desde hace años Sí, pero tan constante como este No hubo Dos Españas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ha habido SoftBank desde hace años Coma, sí Siguiente comentario No hubo Qué falta de credibilidad total, ¿eh? Qué falta de credibilidad tenéis Uno me dice una cosa y el otro lo contrario, tú Pero encima en una línea, ¿no? Todo lo contrario Eh... Perfecto Vale El año pasado podían también los Deportivo 5 repetibles Y te metían SoftBank y no podías seguir haciéndolo Eh... Sí Es verdad El de no hubo no usado la web a ni media hora Ya, no lo sé, no lo sé Solo digo que lo pregunto y tengo los dos seguidos ¿Tú piensas que si Paleta ha llegado a la comunidad inglesa? Claro Sí, 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 sí No, no, no A ver, ha cambiado el juego Al final Paleta ha cambiado el juego Se ha petado esto, ¿no? Eh... Y además, me parece que dentro de algunos mongers que hay ahí en EA Sports O sea, todos somos conscientes de que EA Sports tenía el concepto de que si te dan cartas de promo Es peor para ellos Yo voy a lanzar el dato, ¿eh? El dato, mi investigación de reportero Eh... EA Sports tenía la... La... La movida de que si te daban... Si daban muchas cartas de promo Eh... Iban a vender menos sobres, ¿vale? Todos sabemos eso, ¿no? O por ejemplo, veis ahí en lo... En las recompensas de FUT Champions y todo eso, ¿no? O en los Picardetes Madre mía, qué frío tengo, ¿tú? En el aire Virgen Eh... Yo creo que este año, ahora mismo, a fin de juego, se están dando cuenta De que no tiene por qué O sea, me refiero Sale el año que viene FC... Bueno, el año que viene, unos meses FC 25 Y la primera promo son los no sé cuánto Que sé Y... Y si te dan cartas de esas Y te meten los sobracos de tienda y tal La gente yo creo que se gasta más pasta En eso Que si a nadie le sale nada ¿Sabéis? Me da a mí esa impresión Y luego al final esas cartas Dice, ya, pero es que no le pueden dar a todo el mundo X Luego lo nerfean y ya está No te creas tú Que Asports se va a ocultar De que tu Dejon Que en noviembre Cuesta un millón De repente un mes después Cuesta 600k Porque es más malo que el veneno Pero te han dado otro Y sigues jugando Y de repente los sobres de 800k O bueno, 800 De 600 y pico mil monedas Se venden volando ¿No creéis? Voten Voten de mi teoría Nunca había sido tan fácil Hacer un SBC como este año Aparece lo automatizado Seguro que recibo He recibido alguna oferta Para la patente de su aplicación Y si no al tiempo Hombre Yo ya O sea, yo Yo hablé también Para ponerle Yo se lo comenté Lo comenté con Con Yusemba y tal Y yo sé que he recibido muchas ofertas Porque evidentemente Ya sabéis que alrededor del juego Pues hay mucho ¿No? Y bueno Yo creo que ha puesto publicidad No sé exactamente de cuál Pero creo que Normal, ¿eh? Me parece perfecto Vamos Pero yo se lo dije A mis colegas De Yusemba Código Lambert Se lo dije Y digo Oye, esto se usa mucho Porque es verdad Que a lo mejor Allí no captan nada Y no lo saben Y digo Oye, eh Aquí hay que entrar Y sí, sí, sí Es más, le escribía Un día paleta Creo que recordaba ¿Sofán? ¡Sofán! ¡Sofán! Lambert, ¿cómo se quita el sofán? ¡Qué pesaos! ¡Qué pesaos! ¡Qué pesaos! La gente preguntándome lo mismo Para las semanas Pero bueno, venga Así ganamos unos minutitos Cierras aquí la web app Juego, ¿vale? Eso pasó con Ibra Hace un par de años Que se equivocaron Y cambiaron sus stats Sí, sí Bueno, hace un par de años Sí, bueno Pero eso no lleva haciendo años Yo, el softban Digo el softban El nerfeo más tocho Que recuerdo en mi vida Fue un Joao Félix ¿Os acordáis? Un Juan Félix Metieron un Joao Félix Player of the Month Que parecía eso Maradona y Ronaldo juntos Tú Y duró literalmente Creo recordar Que duró un fin de tiempo ¿Os acordáis de eso, tíos? Eh, vale Pues te metes en la versión En la que estabas Que yo creo que estaba En Old Gen ¿Sí? Eh, chapamos por aquí Te vas a la otra ¡Lamber! ¿Cómo se quita? Pues es que Te metes aquí Que claro Esto es una de las cosas buenas De comprarte la Bueno, es que no sé Si el año que viene En FC25 En las dos versiones O sea, perdón Si no te compras la última Y te compras la estándar Eh, te dan las dos versiones No, no lo sé Pero no sé Yo el año pasado Recuerdo horas y horas De la noche Grindeando sin SoftBank Esto lo han puesto este año Dicen que no, eh Este año Eusebio, tío Que iba con un tío Y llegó un día Que lo metía una Claro, sí, sí No, no, pero yo creo Que el de Joao Félix Fue más tocho, eh Eh ¿Cómo se echa para atrás El directo para ver Cómo quita el SoftBank? Sí que se puede, eh Sí que se puede echar para atrás Aquí en la plataforma morada Que la tiene En la descripción ¿Verdad que sí? Sí que se puede Te metes en mi perfil En vídeos Y ahí le das para atrás Bueno, no captáis nada Vale, ya está Ya hemos quitado el SoftBank ¡Amber, cómo se quita el SoftBank! Pesado, pesado Vale Eh, ahora entramos por aquí Y vais a ver Imagínense que le hago el ridículo Y sigo softbaneado Porque claro Ayer me softbanearon en O sea, me softbanean Todos los días 50 veces Eh Vale Esto por aquí Venimos aquí Le doy a la S Perfecto Perfecto Mi plan maléfico funcionó Vale Ahí ¿Cómo se quita el SoftBank? El Puskas del otro Pase de temporada Duró un día Bueno, yo creo que ahora va bien, eh Yo creo que ahora va bien Eh No sé No lo estoy usando Pero me estoy enfrentando Contra bastantes Puskas Y tiene muy buen acelerar Y tal Lo veo bien, eh Vale 8, 7 y 8, 6 8, 7 y 8, 6 ¿Cómo se quita? ¿Pero se lo acabo de decir? No, que lo estoy haciendo en serio Eh ¿Ha visto que hay PSN? ¡Sí! Ya Eh Sí sirve, sí sirve Eh Lo tienes Pues ahora le echamos un ojo Sí sirve Ahí le echamos un ojo A los códigos ¡Código Lumber! Vale Esto por aquí, por aquí Acabo de fliparlo De darle para atrás en Twitch No te enteras de nada, eh No te enteras Lo único que es verdad Creo Que algunos canales Eso solo lo tienen Para suscriptores, eh Creo Yo como no me entero de nada ¿Qué pasa aquí? Ah Como no me entero de nada Eh De cómo está puesto eso Pues no sé si lo he puesto bien o no Vale Vigostatir Y Bernadetta Eh Mi impresión por ahora De Grindeaso ¿Cuántos llevamos? 57 Pues no tantos, eh Eh Mi impresión por ahora Del Grindeaso, tíos Está siendo Que Eh Es más fácil de hacer Grindeo Es mucho más infinito Quizá En los de 81 Eh Sí que salían A lo mejor más cosas Puede ser ¿No? O sea que está muy bien, eh Al final Repito, es lo mismo, eh Simplemente tienes que hacer más picks Pero Pero me da la impresión De que los picks de 81 Quizá Bueno, me ha salido Riveri Aunque no me ha salido un pick Busca siempre me vacuna Mmm Sí Bueno No está mal Yo creo que Desapromo Era mejor de Jon, eh O sea, Desapromo De ese pase de temporada Bueno El año que viene Eh Tenemos el pase de temporada De pago Bueno, el año que viene Estoy aquí hablando del año que viene Y queda aquí un mes Eh Bueno, un mes Un mes y medio Dos meses Eh El pase de temporada de pago Mucha 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 gente enfadada Con el pase de temporada, eh Mucha gente enfadada Con el pase de temporada Yo Ya lo dije en un vídeo Eh Creo que Suficiente Han tardado Es evidente que iban a hacer Luego se que mucha gente dice Ya, pero es que en juegos Como Fortnite Y no sé cuánto Eh Lo tienen El juego es gratis Eh Ya, pero hay otros juegos Como puede ser Call of Duty Donde no, no Y como dicen ahí Se puede pagar con monedas Dentro del propio juego No sé Y al final Todos sabéis que Lo ves antes, ¿no? O sea, me refiero Si te dan a fines de pase de temporada Te dan a Castells A Castells de Fells Pues Pues no lo pagas Eh No sé En Fornite Solo se puede pagar con dinero Ah ¿Cuánto va a costar? Pues no tengo ni idea Sí, sí, se puede pagar con monedas Sí, se puede pagar con monedas ¡Con igual a Amber! Los mejores pases de temporada ¿Verdad? Eh No lo voy a pagar Bueno, es que no lo sé Eso es que no vas a pagar Eh Yo creo que En pleno julio de 2024 Todavía no sabes Que EA Sports Va Años por delante de ti Y probablemente haga que lo paguéis muchas veces Porque Si te meten alguna cosa tocha ¿Sabéis? Eh Pues lo vais a pagar Sí, es simple ¿Sabes? Yo qué sé No creo que te metan un jugadorazo Pero a lo mejor al principio del juego Que te metan hay un Que te metan hay un Un icono ¿No? O algo así O sea, me refiero Un pi de icono O algo así Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? A ver No te digo el primer día del juego Pero que unos días después Unos días Un mes y pico, ¿no? O sea, en maximilio 81-86 Claro Sí Sí, sí ¿Cuánto puede costar 100k? Oye, yo no creo que sea carísimo, ¿no? No sé, ¿eh? No sé Hombre, no No sé Teniendo en cuenta que a veces Ojo, eh A veces En el pase de temporada Ojo, Overdorf, eh En el pase de temporada Alguna vez Te dan algo cheto ¿No? Pues, hombre En esa Uy, 10.000 moneditas Ah, no Que está descarte Bueno, paso Eh Pues, hombre En el de pago Intuyo Pero no tiene ningún sentido Que en un pase de temporada De pago Sea un mojón Lo que te dan a dar ahí, ¿no? Te he dejado 50 picks Vale, ahora voy Ahora voy con los shareplays Ahora voy con los shareplays Así hacéis más Abrimos ahí casi 200 En total Algo así ¿Vale? Gracias, ¿eh? Ahora vamos con eso No queremos aceptar El hecho de que están Enfrentándose a un hombre Que es un experto En la lucha de grindeos Es un hombre Es excepcional Espete que se va esto, tú Ese hombre es excepcional Con su Con paletools Con sus propias manos Un hombre que está Entrenando para ignorar El dolor Las condiciones Vivir de lo que da el grindeo Hacer SBCs Que harían vomitar A una cabra En Madrid La misión de este hombre Era hacer picardetes SBCs grindear Grindear o morir Sí, por eso te digo Como Rambo El Rambo de las mejoritas Hacer SBCs Que harían vomitar A una cabra Buena intro Para un hombre Oye, es verdad, ¿eh? A lo mejor para el año que viene Para la intro ahí De Corigol Amber Eso Hago SBCs Querían vomitar A una cabra Siempre que sea Un precio de la raza De 9 o 10 euros Estaría bien Ya, pero Al final Los 10 pavos Espérate un momento En sobres ¿Cuántos son 10 pavos? O sea, me refiero Cuando te metes Un sobre de 10 pavos ¿De qué valores En monedas normalmente? Que no me acuerdo 100.000 Si no Eh Si no Algo así, ¿no? Con la música Desafío total Sí Como ahora esa canción, ¿eh? 50k Yo pensé que eran 100, ¿no? 125 Puede ser que sean 125 Es verdad Es verdad ¿Quién tenía aquí? A Lautaro Oye, tíos De verdad Sé que muchos de los que me veis Porque es verdad Los que más me ven son españoles Luego mexicanos Y luego argentinos, ¿vale? Sé que muchos sois argentinos Pero es que he estado viendo Eh Pues eso Hilos ahí Mainstream de redes sociales y tal Donde hay así de argentinos Discutiendo del Balón de Oro Y muchos Pero muchos Dicen que sin discusión Tiene que ser para Lautaro Ya no meten a Messi Bueno, yo creo que ya Algo hemos avanzado, ¿no? Pero ¿A Lautaro? De verdad No, no, porque Lautaro Pichichi de la Copa América Y no sé qué ¿Cómo le van a dar El Balón de Oro a Lautaro? ¿No? 125, sí Sí, sí, sí Yo creo que es de 125 Pues a lo mejor costaría eso 125.000 monedas Pero claro Como dicen por ahí Un Saint-Maximin No te pueden dar un Saint-Maximin Porque para eso te lo compras, ¿no? Con 125K O sea 125K Intrans Debería de ser Una carta De unas 300 ¿No? A lo Celso mejor Te lo juro No me lo estoy inventando Es verdad que he visto Ahí un plan Conversaciones y tal Pero aparte mucha gente Decirlo de No, no, no Porque Este año Tiene que estar ahí ¿No? ¿Cómo va a estar Lautaro En el Balón de Oro Por el amor de Dios? Y fíjate Que yo he de entonar El me equivoqué Con Lautaro Yo lo veía súper Sobrevalorado Y la verdad que Este año Lo he visto bien ¿No? Pero bueno ¿Ya hay el Balón de Oro? Creo que hay un paso ¿No? Como no sé Hago SBCs Que harían vomitar A una cabra Vale Ah no Quedan por aquí más ¿Cuántos llevamos? Llevamos 73 Yo creo que vamos a abrir 200 picardetes Oye Me hace gracia Y me gusta Que los vídeos estos Que hago grindeando De una hora Son muy vistos Os molan mucho Yo intuyo Que es porque La gente se los pone Para 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 cenar No pienses mal Para cenar O para Iba a decir Para limpiar la casa Para cenar Para comer Para darse un chompete Ahí por casa A Depol Por su carta en el FIFA Es verdad Ese Depol De 99 Balón de Oro Yo diría que sí Sí, sí, sí Se lo ponen A modo de podcast Claro Y se grindea Claro Yo creo que sí Yo creo que mucha gente Lo usa a modo de podcast Me gustaría tener un podcast Todo el mundo tiene podcast Me sale En redes sociales TikTok y tal Auténticos hamstercillos Pero hamstercillos De 13 años Que tienen un podcast ¿Lo habéis visto eso, tíos? Pero Pero niños de 12 años Con su podcast Volando ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que no tiene nada de malo Al final mola Pero que me hace gracia Porque son podcast Así rollo Pensativos ¿Sabéis? No, porque claro La relación es esta Un ratoncito ahí Hablando de la relación Que sí Quiero ser un abuelo Pero me hace gracia, tío Ahora directo Voy grindeando Al mismo tiempo Claro Yo lo pongo de fondo Para la buena suerte En el grindeo Claro que sí Claro que sí Yo traigo buena suerte Claro que sí Muy cierto eso Muy cierto Código Lambert Bonpastor Vale Bueno Lo de 200k Y lo hago en 10 minutos ¿Sabes? El grindero podcast La verdad que molaría Tener un podcast Sí, 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 sí Aparte De cuñao ¿Sabes? De opinar absolutamente De todo y tal Sin saber de nada Es lo que más nos gusta Sí, 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 sí Lo que más me gusta En el mundo Opinar de todo Vale El Rashford Por cierto El Rashford ese Ya se puede llegar ¿Alguien lo tiene a Rashford? Ya se puede llegar Al Rashford este Del pase de temporada Dios Bueno, eso lo vi ayer Por redes sociales Y tal Que ya se podía llegar A Rashford No tiene mala pinta 8, 8 y 8, 6 8, 6 La gente se mete mucho conmigo Pero 43 goles Ya, ya, ya Sí, sí Sí, sí Hombre Al final La temporada brutal Solo te falta Para ser el rey De los youtubers Abrir los pics Tomando algo Como el genio Mi Coca-Cola Mi Coca-Cola Fresquita Quizá muy fresquita No La verdad Tíos Dejé la Coca-Cola Durante dos semanas Y arroz Hemos vuelto Hemos vuelto ¿Sabéis por qué? Porque dejé la Coca-Cola Pero me volví adicto Al trina de manzana ¿Sabéis? Y bebí tanto trina de manzana Que le he cogido asco Ahora voy Ahora voy con los podcast Digo yo Con los serplay Con los podcast Le he cogido asco, tío Al trina Me volví adicto Al trina de manzana Un asco Ahora me da Me da ganas de potar Como los SBCs ¿Qué hago? Vale Hacemos esto por aquí Fuera, 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 fuera Vale, tenemos ahí como Ahora mismo En la web Hago esto Y Meto estos Y vamos ya Con los serplays ¿Vale? Porque hay que al final Bueno, por cierto Alguno de vosotros Me podrá enviar ahí Algún iconardo Y es que en las dos cuentas Ya me lo hice, tío Me lo hice en la secundaria Por ahí Un olor a culo Un olor Una peste Lo que me salió en la secundaria Fíjate en la secundaria Esta cheta A lo mejor no juego esta noche O mañana Por la mañana Por la... Sí, no, por la mañana no Pero por la noche Airfield Champions Vale, Valde Abro estos picks Y vamos ya Con los serplays En consola Madre mía Es que es infinito Esto, colega ¿Qué pasa aquí? Falta uno, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Rort Y metemos a Valde Y a Wignaldum Leviosa Valde Vamos ¡Ya le he dado! Vale, Valde ahí Y aquí Wignaldum Leviosa Perfecto Tienen que poner El P de icono infinito Mira, de verdad No es mala, ¿eh? Ya, pero Yo a lo mejor Me hago 200 Oye, pues un vídeo Haciéndome en mi cuenta 15 iconos Estaría cheto, ¿eh? Vale Vamos a ir Con el shareplay De esos vagabundos Bueno, tíos Tenemos por aquí 20 Yo qué sé 25 picardetes Más Más los que tengo en mi cuenta Pues Ya pasamos de los 100 picardetes Riquísimos 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 Son mejores que los de 81 Por cierto Te sigo por tus vídeos de YouTube Qué gran canal de YouTube ¿Eh? Era que sí Yo creo Que el resumen Es el siguiente Madre mía ¿No puede hacer ruido aquí? Los pics Son un pelín peores Pero son Bastante más Es que La carta oro único Esa única carta oro Esa única El hecho de una carta Más oro único Se nota mucho, tío Entonces yo creo Que el grindeo Es más infinito aquí Aunque mi impresión Es que el otro Al tener una opción más Pues quizás salían Más de promo, ¿no? Pero Yo creo que Como grindeo infinito Esto es mejor Esto es mejor Además, tío Es que Que acaban de salir los pics ¿Sabes? ¿Kaka es el primer SBC que hay que hacer? Yo diría que sí Yo diría que sí Yo diría que Kaka es el primer SBC que hay que hacer Es muy bueno Muy bueno Bueno, es que El primero Y casi que te diría Que el único Bueno, a lo mejor Yo que sé Madre si te hace ilusión Oye, esta Tanda Está apestando a culo Yo diría que Como obligatorio Kaka es el único ¿No? Digo de obligatorio Hombre, a ver Yo que sé También depende De lo que tengas de delanteros Pero Kaka es buenísimo Modric no está mal Está bien Es decir Que tiene un regate Riquísimo 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 Pero Yo que sé Es que Yo tengo De Freyne A Kevin De Freyne Y a Gulli Es que es muy complicado Ahora mismo Cambiar el equipo A ver, lo pruebo Porque me apetece usar Cartas nuevas Pero yo que sé Tiene que los piquis Venga, ahora voy a tu cuenta También Pero Eso que estaba diciendo Yo que sé Pero Kaka sí que entra El titular De John 5 y 5 Es mejor que Modric Pero mucho mejor Mucho, mucho mejor Mucho mejor Sí, sí 100% Es verdad que también Hombre, si eres madridista Pues hombre Ir con Modric y Kroos Con 5 y 5 los dos Y que están chetos Pues mola Pero ya es lo que te digo Ya depende de lo que te haga ilusión ¿Sabes? Tengo Enri, Stoikov, Torres Julián Álvarez Del Piero Buenísimas medias Buenís No, no, no Es mejor que ellos ¿Quién? ¿Caka? Yo diría Es que depende de cómo juegues Pero hombre Que Puedes poner a ese Julián Si no Es que Julián se mueve riquísimo Julián se mueve riquísimo Pero Yo creo que Kaka Es mejor que ellos Sí, sí, sí A lo mejor Enrich Y es el nuevo Y lo sabes usar bien Bueno Pero hombre Que entra entre los 3 atacantes 100% Estoy con el muy bueno El último Es mejor que Kaka Es mejor que Kaka Tío Y Fernando Torres Ha puesto a Fernando Torres Ahí como si fuese Un Fernando Torres Más malo que el veneno Venga tío Vamos a ir con otra tandita Aquí en la consola De 50 Bueno, creo que son 50 Picardetes Puede ser que haya por detrás Ahí los de 85 No No, no, no Bueno, pues tenemos aquí Los de Digo los de Tandita de 50 A ver Gulaxineta ¿Cuántos llevamos ya? 50 más 25 75 Más 13 80 y pico Más 1090 O algo así 180 picardetes Ojo El Lambert Más matemático Eh, sí 180, sí Uy, qué olor Qué pez de a culo Estos primeros Pero sí, cacá Es verdad que está Que está Que está muy top Y aparte es una carta Que este año al ser alto Que va bien Te empecé viendo en YouTube De fondo para grindear Y ahora Y ahora te has vuelto De mis streamers favoritos ¿Cómo que di mis streamers favoritos? Número uno Cuando haces 50 Lo toco en la mierda Ya, ya, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Pero bueno Lo hace para hacerme el serplay Yo lo agradezco mucho Pero es verdad que cuando te haces Tanditas largas Arroz pegado Un arroz impresionante Tengo que cortarme el pelo, eh Yo creo que hay que abrir ese melón El de mi pelo De chino Yo Yo está Ay, qué susto Que pensé que era el otro Pensé que era el nuevo Claro, me sale a mí A mí sí, a ti no Pero pensé que era el nuevo Claro, pensé que era el nuevo Me ha salido a mí Reverie Y a ti no, recuérdalo Eh, lloro Vale Ese lo puedes meter en la Evo Ya, que pase eso, sí Es verdad, eh Es verdad ¿Con cuál salió? Hay otra carta que pasa eso, tío ¿Cuál es? No, no, no es Ramírez Que Ramírez es una peste a culo Cualquiera de los dos Pero Hay otro más ¿No? ¿Cuál es? No me acuerdo Putellas Eso es verdad Me ha salido a mí Es verdad, es verdad Me salió a mí La putella es Winter Wildcard Y madre mía Me lo cojón Me ha tocado otra vez la verde Sí, sí A mí también Eusebio ¿Pero cómo que Eusebio? No te enteras de nada ¿Pero cómo que Eusebio? Eh... Se llama Segismundo ¿Cómo se va a llamar Segismundo? Segismundo He tenido un colega Que tenía las cejas muy grandes Se llamaba Segismundo ¿Pero quién se llama Segismundo? Eh... Bueno, ha salido un Reverie A mí me ha salido el bueno Eh... Se mete una Evo Eusebio Ah, vale Que... No, no Pero yo digo cartas Que te pueden salir Las dos versiones Y claro Es una Efe absoluta ¿Sabes? Que te salga... Pues eso O la putella es esa Estando la otra Yo... Eso es raro, ¿no? Lo puedo hacer Me ha tocado Ramírez Futis Es bueno Hombre, depende del equipo que tengas Pero yo creo Me ha salido a mí también Ni lo he probado Pero muchos que lo habéis probado Me decís que, bueno Un poco Efe, ¿no? A mí me ha salido el Reverie El cojo antiguo Sí, lo acabo de sacar A mí me ha salido hace un momento El nuevo Lo probaré Bueno, a ver No tiene mala pinta, ¿eh? Yo, Reverie Fue el primer icono tocho Que me salió este año, ¿no? Mejor que Balak Yo no creo que sea mejor que Balak No lo he probado Pero no lo creo Yo creo que el primer icono Este año Un rollo decente Que me salió Y aparte fue más o menos pronto Fue Reverie, ¿verdad? Bien Ahí, Zambunguisa Me hizo gracia, tío Porque el otro día me salió La carta aquí Madre mía Es que tengo frío Me salió el otro día aquí Tíos Dembélé Que me acuerda A ver, evidentemente Es un road to the knockouts Que tiene esos más años Ya que, vamos Pero Me hizo gracia Porque, digo Lo que es el paso del tiempo Me salió Dembélé Que en su momento Costaba un millón de monedas Y ahora cuesta 18k Me metí a ver Digo, hombre A lo mejor alguien lo usa Cuenta homeless Cuesta 19.000 monedas El Dembélé Me salió Y costaba un millón, tío 19k 19k El primero bueno Que te salió Fue a Mataus Base ¿Sí? Bueno, no me acordaría Ni que había salido Mataus Tú Lothar Es verdad que hacía los Lothars Bueno, es verdad que al principio Es que este año Ha habido como dos rachas ¿Verdad? La primera Íbamos volando 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 Hasta Black Friday Que me salió ahí Hansen Y después de Hansen Pestazo culo Es verdad que con esa Hansen Me salieron ¿Qué me salió? Me salió Cafu Y Carlos Alberto Y luego ya de ahí A los Tots No me salió nada Es verdad que, hombre Sí, me salió algún Me salió Navagie Pero después de haberme hecho 200.000 Mejoritas Claro, pero no era grindero No usaba Paletools Claro, lo pienso ahora y digo ¿Se puede ser más tonto que tú? Que decía No, es imposible, tío Si es que Mira, Sancho Panza Buena venida Digo, pero si me ha hecho mil Si es que esto no puede ser Y ahora me hago mil En 10 minutos El año que viene Madre mía El año que viene con los Toti Los FIFA Las peores etapas son los Toti Yo también, eh Para mí Las peores etapas son los Toti También es verdad Que no le daba Paletools Como ahora Que ahora soy el, vamos El rey grindero Ahora como el rey grindero Los siguientes Toti Habrá que ver Habrá que ver, eh ¿Me abres un sobre de icono Y 20 picks? Sí Sí, sí Claro que sí, hombre Eh O de Gario Vale Hombre, yo creo que muchos Que no hayáis hecho Los iconos Con estos picardetes Porque es verdad que Como decía Estos picardos son mucho más Mucho más constante El grindeo, ¿no? Entonces, bueno Aparte Oye, el pick ese O sea, el pick digo yo ¿El icono se renueva? Rollo mañana O pasado O algo de eso Porque me hago los dos Eso otra vez Met Pero bueno Esto tío fue el fallo De A Que yo me hice 1200 mejoras Ya, pero es que 1200 mejoras Si te lo haces en la consola Tardas una semana Todo el santo día Ahí como un enfermo Pero con paleta Te lo haces En un día Si te pones ahí como un enfermo En un día te lo haces, eh Vale, ahora voy con el shareplay Eh Sí, cada tres días Ah, mañana renueva Bueno Mañana y Mañana es día de iconardos Mañana es día de iconardos Eh Desde febrero hasta abril Suele ser el periodo de nada absoluto Sí Empezamos flojos Pero ahora parece mejor Sí Sí, 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 sí Bueno, lo mejor que le ha salido Es un Sancho Panza ¿Hay más? No, ha roto Venga, chavales Vamos con otra tandita más Vamos a empezar por este de aquí Claro que sí Aparte en esta cuenta Hay un iconardo, eh Vamos a abrir también un iconardo Eh Vale ¿Cuántos hay? Bueno, es que no me acuerdo, tío Creo que hay 20 peys o algo así Unos poquitos Eh Simón ¿Cómo se acuerda? Dice Simón el de las almendritas ¿Cómo se llamaba Simón el de las almendritas? No me acuerdo Eh No me acuerdo ese nombre Ese tío Muy buen jersey llevaba, eh Vale, Guido Flamante fichaje Eh Al final No salió lo de Guido Dicen que va a pagar el Arsenal en la cláusula de cubo ¿Lo habéis visto? Ojo, eh Ojo, eh Eh Candreva Vale Pues dicen que lo va a pagar Gracias, tío Ojo, eh Un añito ya casi, eh Brutal, eh ¿Quién es el que más tiempo lleva? A ver, alguno que lleve 10 y... No me acuerdo, eh Sí, alguno que lleva mucho, eh Sí, 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 sí Otra vez jugo, tú Qué pereza, qué pereza Eh Eh Bueno, es una media de 85 A ver Si no es media muy tochas Vale, Gaby Eh Yo llevo 17 Uf Puede ser que seas De los que más Claro, me tampoco Yo antes hacía los directazos en otro lado Tremehundos, eh Tremehundos Vale, Christensen Tío, había un Christensen de objetivos Que cada vez que un enfermo Con su cuenta secundaria Eh Me enfrenta contra el Christensen S Me amarga Ojo, herpes, eh Herpes Eh Me salió también esa herpes, sí Me salió este año herpes y... Ahora va G Bueno, a ver si Cogemos a Enzo Digo Enzo o a Endo Ay, por favor Vale Bueno, a ver, buenas medias, eh Buenas medias, eh ¿Se puede meter el jugador de 94? No, no lo sé Ah, lleva 20 El otro Ay, me he equivocado Perdón, perdón, perdón Me he equivocado, tío Pensé que era cubo Perdona, tío Janko Vale Pensé que era cubo, tío Se me ha ido la olla Bueno, tampoco Pese nada Eh Cojo esta sinorrepe Y el último Antes de ir con el iconardo Es Peste Esta es Outfit, ¿verdad? Es el típico outfit así De estrella americana Con Vaquero Y camiseta básica Blanca, eh Lambert Díaz, eh A ver Ojo, eh Es esto Eh Ya verás Va a ser un olor a culo Porque siempre que digo esto Al final hago el ridículo Y es un Xavi Un Xavi Alonso Puede ser No lo he hecho aposta De verdad que no lo he hecho aposta Venga, tíos Vamos a ir cerrando el vídeo Con 50 picks max Max, digo yo Uh, Maldini No le importa a nadie No vale nada Eh, pensé que Era más caro Eh, buenas medias, eh Muy buenas medias, eh Vale Vale Davies Bueno, ese Maldini También me ha salido a mí Lo que pasa es que a nadie le importa Muy mal físico, ¿no? Ojo Muy mal físico, eh El otro día Con ese Maldini Que me salió Me llegó a la cabeza Eh El pensamiento de Hombre, vamos a ver Sin columpiarse Y decir Ronaldo Nazario Gullit O X Digo, tío El año que viene Primera semana del juego ¿Quién te coge de ese BC? Digo de ese BC De que te salga un sobre intras Va a decir intras No transferible Vamos, que te da igual Que cueste un millón Que cueste dos Y dije, hombre Maldini no es una mala opción, eh No creo que cogiese a Maldini Pero esto me vino a la cabeza, eh Mientras lo Lo estaba mirando Cuánto costaba Porque un Maldini Al principio El juego da Picor, ¿verdad? Lo único que Por ejemplo No cogería Eusebio Ya este año He jugado mucho con Eusebio Pereza, ¿no? Eh Zico tampoco Bueno, a lo mejor Alguno de los nuevos Hmm Interesante No lo sé Eh Hombre, evidentemente De los caros Yo creo que iría por Gullit Si me sale Yo cogería Gullit Antes que Nazario Puede ser que sí, eh Puede ser que sí, eh Sí, 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 sí Maldini 96 Mejor que Rudiger o Araujo Hombre Yo creo que Rudiger Empezó fatal Lo han chetado un poco Eh Pero es que el de 96 No lo he probado, tío A veces que me gusta mucho Maldini Hay mucha gente que critica Las cartas de Maldini Pero Pero a mí me mola, tío No sé Hay gente como que le pone a parir a Maldini No sé Luego está el típico Es que es muy manual Maldini Seguro que alguien lo voy a poner A alguien lo voy a poner Eh Pero Pero a mí me mola La carta de Maldini Siempre me mola mucho Es verdad que a lo mejor Estos últimos de promo No han sido tan top Bueno, en la SBC se lo hizo todo el mundo ¿No? De Maldini Yo qué sé No sé Yo lo probaría Pero bueno Eh Rudiger El nuevo aéreo es brutal Y Maldini Sí, claro Es que hay mucha gente que dice eso de Maldini En el cuerpeo Por el físico Hombre, a nivel de animaciones y tal A mí es que me flipa, eh A mí me flipan las animaciones de Maldini Y cómo va y tal Pero también te digo que Yo creo que a nivel defensivo A mí no me gusta tanto este Rudiger, eh Que sí, que me parece muy bien Que vaya bien de cabeza Pero es que Eh Defensivamente No me parece tan bueno, tío Yo no sé cómo está Porque llevo una semana sin jugar con Araujo Pero Eh Cada uno en su Prime Fácilmente Araujo El que más me gustaba de todos, eh Araujo era buenísimo Tío, si este FUT Champions Me ha enfrentado a 200 enfermos Con el Darwin Núñez ese, eh Qué pereza, eh Con el Darwin Núñez ese Qué pereza, eh Bueno, y ayer Claro, es que ayer Subí review a modo de SOR Rápido y fresca Un poco tarde De SORLOZ Uy, que el SORLOZ ese es buenísimo, eh Haces una bicicleta con el SORLOZ Tiras Y para adentro Yo creo que SORLOZ Tiene un tiro rollo En Lepuscas, eh Eh Y no estoy exagerando, eh Viga, unos misilapios Misilapios, digo yo Unos misilazos tremendos, eh ¿Lo habéis hecho? Yo, yo, si fuese vosotros me lo haría Aunque sea de Revulsivo o de Redpool Si no para colgarle melones y tal Eh Sí que lo haría Sí, ahora, ahora le echo un ojo Ahora le echo un ojo En esta cuenta de la plantilla También te digo No sé con qué formación jugaremos La semana que viene Entonces, pues no sé Yo me ha ido muy bien Con la 4-3-2-1 Esta semana, eh Eh Lo que pasa que No sé si eso está pasando Igual que antes estábamos hablando Tío, os lo dije en el vídeo De las recompensas Antes estábamos hablando De que El juego está acabando Muy, muy, muy bien Mejor que otros años Sobre todo en seguimiento Y que a la gente le mola Eh Yo creo que En cuanto El error para mi idea Sports Está siendo el matchmaking, tío Para mí el error Está siendo el matchmaking, tío Y no os creáis eso De No, es que ya solo quedan los enfermos No es verdad No, no es verdad Pero el matchmaking Está siendo demasiado exagerado, tío Demasiado, demasiado O sea Pero rollo que te quita las ganas, tío Te quita las ganas Es demasiado locura El matchmaking Que yo Bueno, yo y todo el mundo tiene, ¿no? Porque es constantemente, tío He comido cuatro anuncios Bien, bien Perfecto, perfecto Tirar a más línea y lateral defensivo Lo ves una locura Sí Yo no creo que tenga Ni pies ni cabeza, ¿eh? Eh... Sí, sí La de cien de profundidad Va muy bien, ¿eh? Ahí puedo poner cien de profundidad Que me da igual Que realmente el equipo No está arriba del todo Está muy bien situado Y volando, ¿eh? A muchos os ha encantado Es verdad que para esa formación Tienes que saber más o menos Regatear O sea, hacer una bicicleta y tal Es más estática No están todo el rato tirando Eh... Tirando desmarques Para hacer triangulazos y tal, ¿no? Es más constantes pases Y... Y desmarques de apoyo Así que nada, chavales Amor al vídeo Dale a like, suscríbanse, comentad Sobre todo suscribíos Lambert, ¿qué tal? ¿Merece o no merecen la pena los picks? Bueno, lo hemos ido contando Durante el vídeo Yo creo que el nivel de cartas Que salen constantemente De prom y tal Es un poquito inferior al pick de 82 Pero Se pueden hacer muchos más picks Así que Puedes decir Lo tomado por los servidos Sí y no Porque al final con esto Yo sí que creo que es Infinito del vídeo Yo creo que con los Private Pide 82 Sí que estamos hablando De un green de infinito Bueno, girando los softbans y eso Pero Yo Creo que es preferible este Porque con el otro Podría haber algún momento Y os ha pasado a todos Eh... Que os quedabais sin cartas Oro único Con esto no os va a pasar Sobre todo a la larga Vais ir acumulando Cada vez más cartas Oro único Así que bueno Sí, evidentemente Está tocheto Hacedlo cuando salga el equipo 2 De Futis Pues seguimos Me ha salido mi Riveri ¡Qué maravilla! Así que ya chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal!